Bueno, bienvenido a Balada Malandra. Balada Malandra es una conjunción de palabras. La balada es un género musical que va a contar una historia, ¿no? Viene ya de la caída posterior del Renacimiento y al principio ni siquiera tenía tonalidades musicales, sino que se contaban historias de una manera musical sin instrumentación. Luego fue avanzando y hasta nosotros conocemos lo que es la balada melódica, pero en general la base es que cuenta una historia. Y acá la historia tiene que ver con los Malandra, tiene que ver con Rosario, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que pasó en la década de las polacas, en la década de la Chicago-Argentina. Venimos tomando una idea que Naum Kras, originariamente el maestro, sugerió sobre la ópera de dos centavos y Patricia Suárez empezó a dibujar en un papel y bueno, fuimos avanzando para llegar a esto. Una apuesta con más de 20 actores en escena, músicos en vivo, que van a contar la historia de lo que fue de alguna manera aquella Chicago-Argentina, donde los buenos se terminan convirtiendo en malos y los malos se terminan siendo los buenos. En esta historia en formato de balada con músicos en vivo. Los esperamos. ¡Gracias!